Cuídate el canto A gozar Y allá con mi Jesús Me haría Si mi Cristo viniera Y yo con gozo Me haría A esta nueva cruz Guaquital y chamele por última vez Me haría Un poquito más Un poquito más de volumen Si mi Cristo viniera Ahora diga Y yo con gozo Me haría A esa nueva Aplauso para el Señor No te preocupes Si Cristo viniera hoy Tú te vas a ir Voy a ver un Dios Confía en Él No te alejas de Él Te adoro Jesús Te adoro Jesús Te adoro Jesús Y mi Cristo viniera Dios con gozo Me haría A esa Nueva Jerusalén A gozar allá conmigo Unimos nuestra voz, mi amor Dime Cristo, mi tierra Yo con gozo me iré A esa Nueva Jerusalén Una vez más Mi amor Dime Cristo, mi tierra Yo con gozo me iré A esa Nueva Jerusalén Yo con gozo me iré Yo con gozo me iré A esa Nueva Jerusalén Y tú, mi hermano, ¿qué piensas hoy? Al santo voz al cielo Y nuestro Cristo viniera hoy Yo con razón quería Y nuestro Cristo viniera hoy Miriam hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo Eso es, eso es A esa nueva luz Solo hazle fiel el Señor Hazle fiel el Señor 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 Aplausos 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 Aplausos